Que la cámara no se ve, que no se sabe, o sea, una institución privada de la Armada se llevaron todo, se llevaron mi tarjeta, mi cédula, mi licencia salimos del acto de la graduación y me sacaron 7 mil y pico de pesos de la cuenta de débito también se llevaron todo el efectivo que tenía adentro lo que había cobrado, lo que había sacado de mi cuenta que eran alrededor de 7 mil, 8 mil pesos en mi cartera, todos mis documentos y aquí en la Armada nadie no sabe decir nada, nadie no sabe explicar qué pasó no se ve la cámara, no nada, o sea, una institución algo del gobierno, de la uniformada del Estado, no se sabe nada las cámaras no ven, un ciudadano común, un día tan importante para mí, desde el 2015, la Universidad Tecnológica de Santiago en Utesa, y salgo de la graduación a tirarme las fotos y me encuentro con esta tragedia, señora, y nadie, nadie aquí puede venir decirme, ve mija que yo te voy a ayudar, yo soy licenciada en contabilidad un ciudadano común que trabaja, que se faja, que se levanta a las 5 mi esposa ingeniero en sistema, y nadie no puede decir, nadie no puede decir mira, lo vamos a ayudar, lo vamos a ayudar, vamos a encontrar a esa persona porque de aquí nadie sale así por así Dios mío, por favor, ayúdenme, ayúdenme por favor para que esta burla, esto no quedó así, esto no quedó así Dios mío, por favor, ayúdenme por favor Gracias por ver el video.